Es que lo que ha dicho Sandra es clave. Miley tiene que buscar el apoyo del centro derecha. Y dice la Nesil de Noticias, Miley habla de elecciones históricas y buscará el apoyo del centro derecha de cara al balotaje. Ahí lo tienen. ¿Tendrá el apoyo del centro derecha, señora Lancha? Vamos a ver, yo hay una cosa en la que estoy en desacuerdo. Ha sido un excelente resultado para Miley. Porque claro, una cosa son las expectativas que se crean con las encuestas y otra cosa es dónde venía. Miley no deja de ser un milagro porque con todo en contra, hablando de cosas de economía. Yo cuando he visto a Miley aquí en Viva, me parece que fue en Viva 22, vino y empezó a hablar de economía. De economía y de economía y de economía al público español. La gente no entendía nada y se miraba. Yo iba con mi hijo y que a mi hijo le encanta la economía y resulta que le costaba, bueno estaba muy acostumbrado a escuchar a Miley, pero que cuesta mucho entender el mensaje de Miley porque no deja de ser un economista nato. Y entonces a mí lo que me sorprende de Argentina, en este caso de Miley, es que haya conseguido el 30% de los votos hablando de economía en los términos que habla de economía, porque habla como un catedrático, no habla para los tristes mortales. Entonces yo creo que el resultado de Miley ha sido bueno. ¿Que le vaya a apoyar la derecha? Hombre, espero que sí. Tiene un 23,8% Burrich y yo creo que al final ese apoyo sí que estará. Pero que lo va a tener difícil para ganar, pues posiblemente lo tenga difícil. Pero yo creo que ha sido un salto de tal calibre el que ha dado Miley que yo creo que es una esperanza para Argentina y sobre todo esto nos tiene que animar y ver que aunque tengas todo en contra, aunque tengas mucha opinión pública, el voto, el miedo y estas cuestiones al final la gente está aprendiendo y yo creo que hay que sembrar la esperanza y que la gente se dé cuenta que no tiene por qué vivir en la miseria y que no tiene por qué vivir en la corrupción. Y que estos movimientos sociales sí que están sembrando esa llama de esperanza y yo creo que vamos a conseguir poquito a poco, en este caso con un gran salto el de Miley, poder desbancar el kirchnerismo en Argentina y todos estos movimientos populistas que también sufrimos aquí en España. Pues amigos, yo le voy a hacer la pregunta del millón. Bueno, señor Pereira, ¿por qué dicen que Miley es de ultraderecha cuando es ultraconservador? Perdón, ultraliberal. Es libertario absolutamente, es más, mi profesor de TFG es Miguel Ancho Bastos, que me dirigió el trabajo a fin de grado, vamos, que es una de las personas que más conoce a Miley, es de la Escuela Austriaca de Economía. Para empezar, en parte, como decía Arantxa, yo creo que la gente no sabe de economía en muchos casos, no entiende muchos conceptos que maneja la Escuela Austriaca de Economía y que, por tanto, es muy difícil de comprensión y cuando escucha, por ejemplo, que a nivel teórico hay que acabar con el Estado, pues entonces, bueno, que hay toda una teoría de la Escuela Austriaca, desde Mises, Hayek, Rothbard, si es más arcocapitalista, ya los más de ahora que se conocen, Juan Ramón Rayo en la calle, etcétera, pues, claro, hay toda una teoría que respalde el discurso de Javier Milley. Entonces, yo creo que hay un problema, es un outsider político, es un profesor de universidad, habla como un profesor de universidad y la gente en muchos casos no puede llegar a entender cosas que en muchos casos son teóricas, que son muy difícilmente aplicables a la práctica, pero que tienen todo un baje teórico. Yo creo que al final Milley tiene un poco ese problema, que la gente no es capaz de entenderlo. Javier Milley no tiene nada que ver con Le Pen, por ejemplo, absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver ni tan siquiera en muchos casos, aunque se trata de asimilar con muchos postulados, yo creo que de Vox tampoco tiene que ver, es decir, es un libertario, o sea, es un seguidor nato de la Escuela Austriaca de Economía. Hay todo un bagaje teórico, hay toda una literatura por detrás que sustenta el discurso de Javier Milley. Es un anarcocapitalista, es decir, la suma de anarquista junto a capitalismo. Y eso, claro, y eso la gente que no lo entiende, no estamos riendo aquí y tal, pero hay todo un bagaje huerta de soto. Cuando llega a Televisión Española sale su corresponsal y dice líder ultraderecha, ¿usted qué opina? Bueno, pues si consideran que un anarquista es de ultraderecha, vamos, para mí un anarquista jamás de los jamases sería de ultraderecha, ¿no? Javier Milley ante todo, además de capitalista, pero ante todo es anarquista, es anarquista. Jesús Huerta de Soto, economista español, profesor en la Rey Juan Carlos, es un profesor, es anarquista. Quieren acabar con el Estado porque consideran que la actividad privada es mucho más eficaz, eficiente, más económica que la actividad pública, que lo que pueda gestionar un Estado. Es anarquista ante todo. Entonces, si le quiere poner, digamos, un adjetivo calificativo, pues quizás negativo para algunos, en todo caso tiene que ser de ultraderecha, tiene que ser anarquista. Si se le quiere calificar es anarquista, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema al final, que la gente no tiene mucho desconocimiento a nivel teórico y que por tanto, pues eso es una falta importante. Luego, lo que yo no puedo entender, te guste más o te guste menos, Javier Milley, es que sigan votando, digamos, a un peronismo que ha dejado, como Alberto Fernández a Argentina, en una inflación interanual del 140%. Es decir, que los alimentos, las bebidas, los alimentos, hayan subido en los últimos 40 y pico meses un 834% de inflación. Es decir, que la inflación en términos genéricos, sumando todo, haya aumentado en los últimos 40 y pico meses un 744,7%. No es que sea una mala gestión económica, es que es del todo dantesca lo que se ha perpetrado en Argentina. Es del todo dantesca. Y que se siga votando a personas que manifestamente, objetivamente, seas de derecha, seas de izquierda, puedes ver que en datos objetivos es una gestión económica o nefasta, dantesca, a todas luces, pues de verdad me sorprende. Y concluyo, en cuanto a si van a votar los de Patricia Bullrich a Javier Milley, no lo tengo tan claro, porque yo creo que uno de los problemas que tuvo Javier Milley en su campaña electoral ha sido criticar, incluso hasta en ciertas ocasiones, unirse al discurso de masa, al discurso del peronismo, para atacar al centro-derecha, para atacar a Patricia Bullrich. Entonces, ahora se le puede venir en contra. No tengo yo tan claro que los votantes de Bullrich, es decir, de centro-derecha, pues acaben votando a Javier Milley, porque en parte su campaña electoral fue, digamos, atacar constantemente a Bullrich. Gracias.